¿Sos ambulanciero o se dice así? Ambulancista ¿Ambulancista se dice? Ambulanciero Ah, ok ¿Vos trabajas acá? Sí, sí, soy enfermera No me digas Sí Ah, no lo puedo creer Lo que es el destino ¿Puedes creer que arranco hoy en el hospi? No, mentira Me está cogiendo ¿Escuchó eso, señora? Me está tratando de mentiroso ¿Usted me ve cara de mentiroso a mí? Sí, tenés un poco de cara de mentiroso Javi, Javi, justo Bienvenida Si quieres, llévala y yo Señora, no se preocupe Que esta buena mano Tiene una mano divina Y no sabe cómo baila, ¿eh? Bueno Ya está curada Vaya, vaya Llévala acá ¡Diego! ¡Hola! ¿Todo bien? Bien, muy bien Gracias, ¿conocen ustedes? Y claro Él hizo la residencia conmigo Y soy amiga de la madre Sí, sí ¿Y a ustedes se presentaron? No Anoche, sí ¿Cómo no? No ¿Sí o no? Sí, sí, sí No, bueno, no Ayer en un boliche nos conocimos Bailamos, ganamos un concurso de baile Ustedes no saben cómo dejamos la pistola Nos conocimos Sí, bueno Además No, y además ganamos un premio Ganamos un premio Claro Qué casualidad, ¿eh? ¿Ya te dieron el traslado? No No, no estoy esperando todavía Bueno, ojalá sea pronto Sí, ojalá Organizate Después me venís a ver ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien A sus órdenes, jefa Vamos, ¿eh? Sí, sí Ahí voy Bueno, voy yendo Nos vemos, ¿no? Dale Tiramos un paso por ahí Por el pasillo Dale Gracias, barba Te debo una ¿Cómo bailabas tu amiga? Fielo Mirá, mirá, mirá Mirá cómo estás Con el facha este Sí A full A full ¿Qué te pasa? ¿Eh? No, que te reís como medio por la mitad Estás rara No No, cero, no Me quedé pensando en el show de ayer Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno ¿Qué me estás hablando? La rompiste Estuve como a la altura ¿Qué es tú? Pero la rompiste, en serio Hola Te busqué Ey Escuchame Tratala bien ¿Por qué me dices eso? Sí, claro, claro Por supuesto Amores Martín ¿Cómo andás? Bien, vos ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Sí Bien Yo quería venir Disculpame, no Primero que nada Perdóname ¿Por qué? No, porque ayer fui muy Pero estuviste bien en ir a la Sí ¿Estuve bien? Sí, sí, sí ¿En serio? ¿Me decís? Sí, sí, sí No, te quería disculpas Porque como que me arrebaté No, pero me gusta que te hayas arrebatado No, me está bien que estés Si no es eso, me peleo Claro, no, no, no Peleo No, yo te quería decir Que no, todo eso de la onda Y eso estuvo perfecto Estuvo perfecto Pero si vamos a ir como por ese camino Hay algo que tenés que saber de mí Yo Bueno, te lo voy a decir así Como sin anestesia ¿No? Sí, sí Decime, decime Estoy embarazada Nicole Vos sos la hija de Lisandro Peña Claro, sí Me agarraste justo en plena pedicure Te pido mil disculpas Wow La verdad es que estás guapísimo como siempre Tenía muchas ganas de verte, la verdad No puedo creer lo confianzuda que es ¿Qué pasó? No sabés cómo lo está abrazando ¿A quién? Nicole, a Renzo ¿Vos me estás cargando? ¿Pero quién es esa piba? ¿Te aparece de un momento al otro? ¿Qué dice que ahora es la nueva socia Que trae un camión de mudanza? ¿Quién es? Te pregunto vos ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Quién es? Nicole Nicole Y parece que es la hija de Lisandro Peña Y llegó a la empresa así como una loca La agarró a la oficina Renzo Se la decoró a su gusto increíble Pará, pará ¿Mandó a su hija? Que... Bueno, si cortamos con la efusividad sería genial Siempre fuiste muy seco Y eso siempre te hizo muy atractivo Bien Eh... Veo que... Te ocupaste de redecorar el escritorio Te estás haciendo los pies en... Se ve que no te avisaron Que venía Nicole Peña ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué sorpresa? Yo... Lo esperaba a tu padre En realidad, pero... ¿Vos quién sos? Camilo 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 Figueroa El dueño El dueño de todo esto Bueno, el otro dueño Sí Bienvenida Uy, se me cayó el otro Perdón Buah, menos mal que no se metió con tu marido Sí, por ahora Me están cuchicheando Ay, basta No, porque veo... ¿Por qué no podemos alguna vez simular Que somos una empresa normal? Y dejamos el chismerío de lado La última vez era tan chiquita ¿Te acordás? Era tan chiquita Pasa que nosotros somos un toquecito más grande Apenas Pero... Pero... ¿Estás más grande? Yo la verdad es que no me acuerdo de vos Pero de Renzo sí Claro Él siempre estaba muy... Muy serio Y yo pensaba que él Estaba pensando cosas muy importantes Y mirá Llegaste a ser el presidente Y dije No, Mastis Súper joven La verdad, Renzo Sos mi ejemplo Heredamos todo también, ¿no? Digámoslo Está... Bueno Se supone que tu papá es el nuevo socio ¿Dónde está? En China En su apuesta fuerte Por eso me mandó a mí Ah, yo la verdad que a mí me sorprende también En esta situación No lo esperaba De todas maneras Bienvenida Bienvenida Seas bienvenida Muchas gracias Bueno, yo voy a decir tres cosas Eh... Primero... No me acuerdo de vos Muy poquito de tu papá Sé que a los peña no los tengo muy, muy presentes Segundo... Eh... Yo estoy revisando el convenio este que se firmó No estoy muy al tanto Lo reviso con mi abogado Y después te digo cómo seguimos Perfecto Las cosas claras Yo manejo el mismo estilo Perfecto Y tercero Te informaron mal Entendiste mal No sé cuál fue la situación acá Esta es mi oficina Ya mismo me mudo Bien Me gusta tu actitud No te pienses que voy a sedar tan fácilmente con todo, ¿eh? O sí, veremos Ya mismo mando a sacar mis cosas Permiso Alguien Lisandro Peña ¿Sí? Sabés lo turrio que es, ¿no? Pero viste cómo está la hija, ¿no? De nada, primo De nada Encima tiene unos modales espantosos A mí me dijo Ay, acá el wifi parece como que es del campo Sí, debe tener una chacra Bueno... Chacra... Chico, ya se va a acomodar, ¿está bien? Hay que mejorar un poco eso Bueno, pero tiene los modales que... Pero es pasiva Necesito sacar mis cosas de la oficina de Renzo ¿Te vas? Me mudo a la oficina de ahí La verdad es que las oficinas acá son muy chicas, tienen una vista espantosa Yo creo que ahí voy a estar cómoda No, pero no No, porque ese lugar está ocupado porque es nuestra sala de reuniones De hecho, yo lo uso muchísimo Bueno, te podés quedar ahí hasta que remodelemos Bueno, pero ¿qué hago? Entonces muevo las cosas, no muevo las cosas No me vas a perder el tiempo Tommy Sí Te pido si podemos charlar un ratito a solas Sí Que quiero ver un par de cositas del contrato Ah, eso... Cosas de contrato, ¿no querés verlo con Renzo? No lo molestemos Ah, te das razón Lo vemos nosotros y después... Perfecto Francés, ¿no? Este, en realidad te confieso que yo me afierto el pinito del auto Pero se ve que es buena calidad Bueno, nos vamos a llevar bien Seguramente Mira, yo no tengo problema en ver punto por punto el contrato Pero me gustaría que me abra los datos financieros de la empresa Totalmente, tengo los archivos Mi padre siempre me decía, si te corren, corren Mi padre te decía, trae plata a casa, idiota Mi padre... Mi padre... Mi padre... Mi padre... Mi padre... Es felizito Gracias ¡Bestacular! Sí ¡Qué bueno, qué bueno! Vas a tener un eloquille Sí, sí Porque no sabe qué es todo Pero no lo grites tanto porque nadie sabe, ¿sabes? En mi trabajo tampoco Entonces te voy a pedir, por favor, que lo dejemos top secret Secreto del sumario Ah, sí, me gusta Secreto del sumario Perfecto Sí, bueno, te pido disculpas de vuelta entonces porque... Que no sabía que estabas en pareja No, no estoy en pareja Estoy sola Ah, estoy sola O sea que no, no me metí en el medio de nada De nada, de nada, de nada Pero bueno, quería que lo sepas porque si... Bueno, no, para que lo decidas, luego pienses O decidir... Digo, me voy Me voy Eh... Anda tranquila, no pasa nada Te felicito No se lo digas No digo nada, no digo nada Gracias Felicitaciones Gracias ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó con Silvina? No, todo bien, todo bien Yo pensé que iba a estar enojada Pero... No, pero tuvieron una conversación así medio larga Te... Sí Que te dijo algo ¿Todo bien? No, bien, bien todo Sí, todo muy bien Me pasa que hay algo que no me despidió que no le cuente a nadie Que lo guardemos en secreto Ah En absoluto Entonces pasa lo mismo Como no te lo puedo contar Va a pasar como lo de Santillán Te lo voy a contar como más adelante Bueno Cuando quieras me contás Sí, dale Sí, ¿eh? Sí Dejó, ubicate con los pedidos Uy, ubicate Vos estás hablando con un superior No, ¿sabés lo que pasa? Es que estoy cansada de que me maltrates De verdad ¿Sabés que te voy a meter una denuncia en asuntos internos? ¿Una denuncia? ¿A mí? Sí, a vos Haceme reír Anda nomás, Renata ¿Eh? ¿Qué te metes? La necesito para tomar una denuncia Anda, mi negra Anda, tranquila Mi negra Pero, pero... ¿Qué sos? ¿Qué la defendés ahora? ¿Qué pasa? Escuché todo ¿Y? Te metes una denuncia Nos compramos un problema De la tarola Bajá, comisario Dale Voy Voy Perdón No, 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 demora Decime en qué te puedo ayudar Vengo a denunciar un robo en la casa de mi madre Perfecto Sí, te voy a pedir unos datos Decime, sospechas de alguien ¿Tenés algún dato más que me puedas dar? Gente del hospital ¿Gente del hospital? Sí, no, es bueno Ya, estoy esperando a otro lado Pero espérame ¿Me confirman o no me vengo para acá? Bien, bien Después hablamos, ¿vale? Que bueno, vale.